Sábado y domingo 20.30 ¡Bienvenidos a la tribuna! ¡Bienvenidos! Divertiste junto a los mejores imitadores del país ¡Ay no, las ganas que tengo de verlos! Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¡Adel no muere! La tribuna de Guido Ya saben, la tribuna, chau Sábado y domingo 20.30 ¡Prendete al 13! ¡Bienvenidos a la tribuna! ¡Bienvenidos a la tribuna de Guido